LOS VEGAS ¿Qué onda chavos? ¿Quién falta? Falta Tau, que ha llegado Como que ya está llegando tarde todo el tiempo Lo único que yo sé es que cuando platicamos que trae brocas con su novia se me piñentó, tenemos que hablar con él Yo digo que si hay que hablar con él Doña Lupita Que les vaya bien muchachos, adiós Dios los bendiga muchachos Echenme ganas de la vida muchachos Adiós ¡Gracias! Solo al pensar Que cuando no estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos Oh, oh Quiero amarrar Quiero amarrarme a ti Y no entiendo Cómo puedes estar 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 sin mí No, no No, no Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven Ven Dame una razón Es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Peña Peña Que tengo que decirte Que tengo que decirte Oh, oh Para que no te vayas Oh, dime Dime Cómo yo puedo hacer Mi amor No, no Tengo y no tengo nada Estoy tan cansado De estar separado Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven Dame una razón Es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Inverte 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 Gracias.